Que ya estoy cansado de que quieran medirse Lo llamo a Marvin, dame pista pa montarme una bicha Y yo soy diseño, eso está claro Tengo delay del fin, te saco otro palo Pa' la ganga, estoy por fuera de Disney Que estoy cansado de que quieran medirse Lo llamo a Marvin, dame pista pa montarme una bicha Y yo soy diseño, eso está claro Tengo delay del fin, te saco otro palo Pa' la ganga, estoy por fuera de Disney Dejé los hassles, pero lo multipliqué como dije ¿Qué le voy a hacer? Yo no tengo la culpa de que eligen Caigo pa'l party, si la quiero me la llevo y me exprime Es algo basic, no me digas a quien Dios le bendice Yo sé que finge con vos mientras está acabando por mí Tengo mis pacas en el banco y otra me gasto por ahí Que tengo pasta de bose, veo amarillo tus blins En temporada mis shoes, toda mi jerga en el deal Yo tengo claro donde estoy, tengo la tierra en mis pies I understand them, I got you what is today Tengo los cubiertos afilados cuando quiero comer Por mí que se amontonen pa' poderme mover solo para KMD Yo no alimento tumbao' con ese hielo Despreocupen, yo fabrico el helado Que se pregunten cuándo carajo que yo me lo grabo Pa' mí eso es bullshit material prefabricado Cargando bien, si, clean, mírame, diva Que estoy flexible por ahí, todo a medida Mi plato lleno me costó, algo de vida Mixed up and shit Que yo estoy cansado de que quieran medírselo Llamo a Marvin, dame pista pa' montarme una bitchy Yo soy diseño, está claro, tengo delay por el fin Te saco otro palo pa' la ganga, estoy por fuera de Disney Que estoy cansado de que quieran medírselo Llamo a Marvin, dame pista pa' montarme una bitchy Yo soy diseño, está que claro, tengo delay del fin Te saco otro palo pa' la ganga, estoy por fuera de Disney